Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo Virgo. Mi queridísimo Virgo, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando Virgo. Comenzamos con el trabajo, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos Virgo y el trabajo. Hay un cambio dentro del trabajo aquí, Virgo. Me hablan de un cambio que tiene que ver con una persona. Esta persona, yo voy a decir para muchos de vosotros, que trae inestabilidad, que esta persona podría acelerar el pensamiento de cambio dentro del trabajo. Bien, y que algo que supuestamente iba a fluir dentro de, o iba a pasar dentro del trabajo, dice que con la entrada de esta persona como que cambian las cosas. No hablan de un no rotundo, de un no va a fluir nunca, no, no hablan de eso. Hablan de que el tiempo que esté esta persona, eso estaría parado, algo estaría parado dentro del trabajo. También tengo que decir que es una persona que va a estar ahí un tiempo determinado, que no va a estar siempre, Virgo. Los, Virgo, que no estáis trabajando, dicen no te pienses más un cambio que tienes en mente. 15-20 días aproximadamente, Virgo, tú te planteas un cambio muy importante en tu vida, el cual es como si pasaras de un tiempo donde todo está parado a tener bastantes posibilidades. Bien, por eso te digo que si tú estás pensando, Virgo, en hacer un cambio en tu vida, hazlo. Los, Virgo, que tenéis un negocio, hay que esperar para que llegue esa estabilidad que se busca con un cambio que hemos hecho. O sea, esto lleva un proceso, lleva un tiempo. Yo te digo que lo que tú quieres ver con el cambio que has hecho, lo vas a ver. Pero también te digo que lleva su tiempo. Bien, Virgo, entonces, ese cambio dará sus resultados más adelante. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo. Con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Dice que hay algo respecto a tu economía que no se puede hacer mucho. O sea, que decisión que tomes con esto, el punto y final de esto, digamos, o el resultado de esto es el mismo, ¿no? Es lo que están diciendo las cartas. Pero también dicen las cartas, en este caso, aunque tú creas que con esta decisión, o vamos a decirlo mejor, aunque tú creas que con este resultado lo que te viene a ti es algo negativo, yo te diría que no. No es algo negativo, es como quitarte un peso de encima realmente. Pero esto, claro, ahora no lo ves. O en el momento que pasen no lo ves, porque a ti te genera, o tú piensas que para ti es un engaño, es una pérdida o algo así. Esto te darás cuenta más adelante, Virgo. Le dicen que es mejor solucionar ahora esta situación que dejarla para más adelante. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros, dice que en un momento determinado de tu vida, en el cual tú sientes que se han aprovechado de ti, que tú lo has dado todo, que dice hay un punto en todo este momento que tú estás pensando eso como que tu mente hace así y cambia y como que dejas de mirar al pasado. Ese es un momento clave. Ese es un momento clave para poder ilusionarte. Porque yo te voy a decir una cosa, Virgo. Tú puedes volver a enamorarte. Pero por lo que sea, aquí dicen, por lo que sea, dice, siempre se acercan a ti o personas inestables o personas que están con alguien más. O personas que están con alguien más. Vamos a ver qué más. Virgo que estáis solteros. A mí ahora mismo me hablan de una inestabilidad, pero tuya realmente. Es una inestabilidad tuya. Tú ya vienes de una relación oculta o algo así, o de un triángulo amoroso. A lo mejor no sabías que estabas en medio de un triángulo amoroso. Pero bueno, aquí las cartas dicen eso. Que toda esa inestabilidad que tú arrastras es parte por esto que has vivido. Y si en cierto modo, sin quererlo, atraes a personas así inestables. Atraes a personas inestables, Virgo. Vamos a ver. Yo, mira, te voy a hablar de una oportunidad muy buena dentro de lo laboral. Bueno, muy buena o como quieras verlo tú, Virgo. Dicen que dentro de lo laboral tú vas a vivir una historia. Es una historia donde dicen las cartas, se verá paralizada. ¿Por qué se verá paralizada? Por personas del pasado. Pero es que esta persona del pasado puede ser por tu parte perfectamente, Virgo. Todo esto se convertiría de nuevo en un triángulo amoroso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Y si vas a tener la sensación, ¿no? Con esta persona. De que todo fluye, pero que no te aporta lo que tú necesitas. O sea, todo fluye, toda esta persona como que parece que... Que sí está por la labor, de conocer, de avanzar, de... En fin. Pero tú... Dices, no me aporta lo que yo necesito porque realmente tú estás esperando noticias de otra persona. Estás pendiente de que te escriba otra persona, Virgo. Este es el detalle aquí. Por eso no puede fluir esto. No puede avanzar. Y tú te puedes justificar en eso, en lo que decimos de... No me aporta lo que yo necesito. Pero realmente es lo que es. Es que tú inconscientemente estás esperando a otra persona. Vamos a ver qué más. Virgo. 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 Aquí hablan más de cara a tu futuro. ¿Vale? Futuro un poquito más lejano. Bien. Y hablan de una persona que posiblemente sea una persona un poquito mayor que tú. Bien. Que es una persona que llega a tu vida con fuerza. Llega a tu vida cambiando muchas cosas. Y esta sí sería una persona para una relación estable. Bien. Pero no es ni la persona que tú estás esperando, Virgo. Porque no es la persona que tú estás esperando. Ni la persona esta que sale aquí relacionada con el trabajo. Bien. Si es cierto que yo, en esta relación de cara a futuro que veo, que yo veo como algo más serio en tu vida. Veo algo en común entre vosotros que tiene que ver con lo laboral. Pero no os conocéis en lo laboral. Bien. Virgo. Ya me contaréis. Solteros. No te me vayas. Que ya sabéis que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados. Los que estáis en convivencia. Y Virgo que estáis de novios. Virgo casados en convivencia. Y novios. Acontecimientos, Virgo. Llegan acontecimientos en la relación y ya cada uno que le dé la importancia que le quiera dar. Porque muchos de estos acontecimientos, dice, tienen que ver con personas del pasado. Y esto no quiere decir que vaya a acercarse a una persona del pasado. No tiene por qué ser eso, eh Virgo. Yo digo por si os tiráis por ahí que no tiene por qué ser eso. Vamos a ver qué más. Virgo casados en convivencia y novios. Los acontecimientos son noticias que vienen, noticias de papeles con personas del pasado. Noticias que no nos caen bien, noticias que nos dan a pensar o nos dan a entender. En este caso que nos han omitido ciertas cosas de esta situación. El caso de omitir ciertas cosas en esta situación, dice, ha sido por no... Decirte, a ver, por no generarte un gasto económico, ¿vale? Vamos a decirlo así. Por no generar un gasto económico, porque esto tiene que ver con lo económico también, ¿no? En cuanto a la relación, yo te diría... Por eso te he dicho, estas noticias que ven, si es que cada uno como se las tome y como las quiera vivir. Pero yo en tu relación sí tengo que decir que sentimientos feos, hay sentimientos, lo que pasa que no todo el mundo quiere de la misma forma, ¿no? Entonces, aquí dicen las cartas, tenéis oportunidad de avanzar, de hacer cambios, de hacer cambios en lo que es la relación. Dice, pero los cambios no tienen por siempre por qué estar basados en lo material, ¿vale? Esto es muy importante, porque hablan mucho de lo material, aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a hacer una más general. Virgo, casados, en convivencia y novios. Mira, todos los inconvenientes que yo veo a día de hoy, Virgo, tiene que ver con una persona del pasado y con papeles de por medio, eso es lo único inconveniente. También dicen las cartas que cuando esto pase, cuando esto se solucione, vosotros posiblemente os vayáis a otro lugar. Planéis iros a otro lugar, donde allí tendréis éxito en las relaciones, así lo dicen las cartas, ¿eh? Luego, otra cosa que voy a decir, Virgo, para los que estéis en esta situación, que en este caso no vais a estar todos, cuidado con las personas que hemos tonteado. Cuidado, cuidado porque esta persona viene diciendo algo que puede meternos en un problema, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Esto, evidentemente, pues es para los que hayáis estado en esa situación. Vamos a seguir. Virgo, casados, en convivencia y novios. Dice, para uno de los dos es muy importante hacer algo en conjunto o dar un paso más en la relación. Dice, es muy importante para el equilibrio de la relación, pero la otra parte pide consejo, me sale pidiendo consejo. O sea, como que no lo tiene muy claro, ¿no? Esto es algo que poquito a poco se va a ir dando, ¿bien? Pero sí es cierto que el que no te deje esto claro, porque como que siempre es una cosa que se deja en el aire, ¿no? Es una conversación que se queda en el aire, en el aire, que no hay una respuesta concreta en esto. Dice, te puede traer cierto desaliento, ¿no? Espera un poco, dicen las cartas, espera un poco porque las cosas van a ir evolucionando poco a poco, de manera lenta, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dicen que ahora mismo esta persona te ofrece otras cosas, no te ofrece el matrimonio o algo que os una más, ¿no? Dice, le tiene miedo a esa situación. Dice, ¿por qué le tiene miedo a esa situación? Porque primero tiene que arreglar otras cuestiones de su vida para poder dar este paso, porque no puede dar ese paso. Hay un obstáculo realmente para dar ese paso. Por eso te digo que los que estéis esperando algo más en la relación, que le deis un poquito de tiempo. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. La ilusión con la que vivas tú las historias, Virgo. Se puede ver enturbiada por lo que piensan los demás, por las informaciones que te lleguen. Pero aquí todo depende, como te he dicho antes también, lo que quieras tú que te afecte este tipo de cosas, Virgo. Entonces, aquí hablan de la madurez. Aquí el mensaje va muy enfocado a la madurez, el cómo vives tú las cosas, el cómo tú te tomas las cosas, Virgo. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo. Con tu salud no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, y tu salud. Muchos de vosotros continuaréis con ciertas pruebas. ¿Bien? Pero que hay otras cosas que tú deberías de prestarle atención y las cuales, digamos, se están dejando pasar. ¿Bien? Me hablan mucho de los riñones, Virgo. Me hablan mucho de los riñones. Así que prestarle atención. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo. Seguimos. Con tu mensaje general. Los cambios que se produzcan a día de hoy, que tú los tomes como negativos en tu vida, ¿bien? Que vienen de sorpresa, que vienen que no los esperas. Dice que pueden venir cosas que no esperas, Virgo. Dice, es el momento, si llega así, de esta forma, es el momento de solucionarlo. ¿Bien? Y de empezar algo, o de seguir de forma más sana. ¿Vale? Es el mensaje que te están dando, Virgo. Te voy a dar un número, el número 32, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!